Luego del anuncio de la Liga MX de organizar una competencia virtual debido a la suspensión de partidos, todos los equipos de México anunciaron a los tres representantes en el caso de Santos Laguna, se dieron a conocer a través de sus redes sociales. Además, el equipo albiverde publicó un comunicado compartiendo el apoyo a la iniciativa que fomenta el Quédate en Casa y nutre la pasión de la afición mexicana por el fútbol. Los jugadores Octavio Rivero, Gerardo Artega y José Carlos Van Ranqui serán los representantes albiverdes en la I Liga MX. Una réplica virtual del torneo Clausura 2020 que arrancará este fin de semana, la cual se disputará a través de la consola PlayStation con la FIFA 20 desde los hogares de cada uno de los jugadores. El jugador de 29 años, Hugo Rodríguez, compartió su perspectiva sobre su debut y estos 10 años jugando en primera división y también mencionó su presente en Santos Laguna. Sumando más de 170 partidos en el fútbol mexicano, Hugo Rodríguez manifestó que la constancia, el no darse por vencido y siempre trabajar duro, fueron una de las claves para mantenerse enfocado en este largo camino con altas y bajas. Asimismo, expresó que uno de sus principales objetivos con el Santos es el campeonato local, asegurando que cuentan con un gran equipo y que además expresan un buen juego en el terreno. En ese sentido, Hugo también afirmó que seguirán trabajando para mantenerse como titular. No podía dejar la oportunidad para hablar sobre lo que significa para él representar y estar en una institución como la de Santos Laguna. La calidad humana es lo que más me ha llamado la atención, porque todos y cada uno de los colaboradores te ofrecen la mejor versión de sí. Estoy muy contento en Santos Laguna y también en Torreón, porque me siento muy arropado por la gente, me siento muy feliz, mi familia está muy contenta, concluyó el defensor.